¿Tienes problemas con el sonido de tus videos de Snapchat y quieres poder solucionarlo? Entonces has llegado al video perfecto, porque en este video te mostraré paso a paso exactamente cómo solucionar este problema, pero es muy importante que mires este video y lo sigas hasta el final para que funcione, solo para que lo sepas. Entonces, el primer paso será que cierres tu aplicación Snapchat, porque vamos a ir a la App Store si tienes un iPhone o Google Play Store si tienes un Android, y aquí simplemente vamos a buscar Snapchat. Así que busca Snapchat aquí y luego desplázate hacia abajo y haz clic en Snapchat como puedes ver. Ahora puedes ver que hay un botón de actualización para mí aquí mismo, por lo que es muy importante que haga clic en ese botón de actualización para poder actualizar mi Snapchat a la última versión, porque esto solucionará la mayoría de los errores que están sucediendo actualmente con la aplicación Snapchat. Entonces, si hay algún tipo de error en este momento, como si el sonido no funcionara en un video, entonces una actualización puede solucionar este problema. Entonces, si tienes este botón de actualización, simplemente haz clic en él y espera a que se actualice, y luego puedes volver a Snapchat e intentarlo nuevamente. Pero si aún no te funciona, entonces hay otra forma de solucionar este problema, solo para que lo sepas. Básicamente, lo que vas a hacer si la actualización aún no funciona para tu aplicación, o para tu aplicación Snapchat, entonces lo que vas a hacer es simplemente desplazarte a esta página aquí. Desplázate hacia abajo y luego habilitarás el modo avión aquí. Es muy importante que habilites el modo avión y luego lo deshabilites. Lo que sucederá es que perderás la conexión por solo un par de segundos, y luego, cuando apagues el modo avión, se reinstalará la conexión nuevamente y la conexión será un poco más fuerte que antes, porque a veces la razón por la que el sonido no funciona es que hay una mala conexión. Entonces, cuando hagas esto, podrás...